Un caso desafortunado ocurrió en la vereda Lágrima Alta del municipio de Charalá el miércoles hacia el mediodía. Según versiones oficiales, el señor Raúl Rodríguez, de 50 años, se encontraba trabajando con una guadañadora sufriendo un accidente, cortándose la pierna, presentando una herida de 10 centímetros de longitud. Ese agricultor fue remitido al hospital de Charalá. Aproximadamente unos 10 centímetros de longitud en sentido cefálico, a caudal, con una profundidad aproximada de unos 5 centímetros, con evidente ruptura de la vasculatura, tanto vasos arteriales como venosos, junto con ruptura ósea, aparente. El paciente, pues, se conversaba con dos torniquetes que según me referían, lo habían colocado, pues, el hijo del señor. El paciente, pues, realmente le encontró a la hija tirada en el piso, pues, de la finca. Ella me comenta que lo encontró únicamente, pues, con la herida y ella lo trató de llamar, lo trató de mover, sin embargo, pues, el paciente nunca respondió al llamado. El agricultor Raúl Rodríguez, de 50 años, se desangró al durar un tiempo considerable en medio de la vegetación con la herida abierta, muriendo minutos después debido a la cantidad de sangre perdida, al igual el tiempo de traslado desde la vereda hasta el hospital, ya que fue más de una hora. Únicamente respiraba, según me comentaba ella, pero, pues, no, no, que no abría los ojos, no respondía el llamado, ni emitía, pues, ningún vocablo. Ellos me comentan que, pues, en ese momento intentaron relajar al paciente, pues, hasta la casa, al domicilio de allá y, pues, el paciente llegó más o menos como de una hora, hora y diez minutos después acá a la institución. Al ingreso, pues, el paciente se le tomaron signos vitales, paciente en muy malas condiciones generales, como le decía, no respondía a ningún llamado, se inició maniobras de reanimación básica y avanzada y se inició terapia hídrica como reemplazo de toda la pérdida sanguínea, pues, que tenía el paciente. Como diagnóstico final, se consideró paciente con un choque hipovolémico, secundaria pérdida masiva de sangre por la herida miembro inferior.